Bien, en otras informaciones, como una diarrea económica, cataloga el empresario Eduardo Facuzet la aprobación de prestaciones y los nombramientos de los activistas del actual gobierno. Yo creo que Doña Xiomara tiene un trabajo enorme por delante. Tenemos todos los hondureños que colaborar para que tengan éxito, para que todos tengamos éxito. Y no por tener un partidismo político o algún tipo de iniciativa, sino que más bien buscando las alternativas que tengan Honduras para salir adelante. Eduardo, en cuanto a estas contrataciones de último minuto, estos aumentos al salario, prestaciones... Mire, ese es el... ¿Cómo le puedo decir? Si tuviera alguna palabra decente para poder decirlo, eso parece que es una diarrea económica la que le están haciendo al país. Eso es lo que tenemos. Gente que quiere seguir enchambada y se está prestando todavía a través del Congreso para seguir haciendo las cosas. Les repito, diarrea económica es la que le están haciendo a Honduras para dejarla más entuerta y más quebrada de lo que hacen con ellos. Estos funcionarios han hecho méritos para merecer... Aunque haya... Gracias. Gracias. Gracias.